Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia Te escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en vista, ese más rato, mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma le devuelvas Y donde quiera que estés, por favor ¡Vuelve! Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia Mi orgullo es tan grande, y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma le devuelvas ¡Muy! Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia Gracias por ver el video